Continuamos con el asentamiento ilegal de la carretera de las Peñas de Albacete. La demolición de las naves de Salto y Roldán están más cerca después de que la gerencia de urbanismo haya concedido la licencia. La zona del asentamiento se urbanizará a finales de año o a principios de 2021. Se podrán construir 2.000 nuevas viviendas unifamiliares y en bloque tanto de iniciativa privada como pública. La urbanización contempla además la reserva para uso docente de casi 30.000 metros cuadrados, zonas verdes y superficie para viales.